... Lo que fue un susto, en la tarde del miércoles en la ciudad del Trébol, en el Isadamiano 382, puntualmente de la familia Di Santi, en la vivienda hay una carpintería que, bueno, tomó fuego. Puntualmente no la carpintería principal, sino un galpón que se encuentra atrás en las inmediaciones de la carpintería, lo que provocó, bueno, algunas llamas, humo y, bueno, también el susto por parte de la gente que vive en esta vivienda, de la familia Di Santi, que, bueno, tuvo este susto, este mal momento, pero esto nos cuenta uno de los propietarios o el hijo del propietario de la carpintería en cuanto a lo que puede haber pasado con respecto al origen del incendio aquí en la tarde del miércoles en el Isadamiano 382 de la ciudad del Trébol. Llamó mi papá por teléfono, yo justo llegaba a mi casa y mi viejo me llamó por teléfono, che, dice, se quema el galpón. Yo me asusté porque pensé que era el galpón, la carpintería principal. La empresa, la empresa. Porque justo habíamos estado tomando mate. Y entonces, bueno, salí disparado porque digo, bueno, poco podía ser, pero bueno. Bueno, y cuando llego no veía fuego, ni veía humo. Un galponcito que está allá atrás agarró fuego. Tenía madera. Tenía madera, retazos, viste. Así que justo pasaron los chicos de Isleño. Y bueno, esa familia realmente hay que agradecerla, bueno. Y bueno, fueron ellos que le ayudaron a mi viejo, justo con el chico de Beltrando, que también vio al vecino. Y bueno, hicieron lo que pudieron, ¿no? Echarle un poco de agua para poder parar un poco esto. ¿Y el origen de dónde por haber venido? Mi papá calcula que a lo mejor el tema de las brasas de hoy. Ah, comiendo un asado. Y comiendo un asado y que bueno, a lo mejor una brasa queda y bueno, gracias a Dios. Los viejos están bien, ¿eh? Importante. Eso es importante. Después el voto se reele, si no se tumba, ¿qué va a ser? Claro, claro. ¡Gracias!